Youtuberos, acá tenemos un video común y corriente de esos que hacemos con nuestro teléfono móvil y este mismo video lo hemos puesto en reversa o al contrario como usted lo está viendo aquí y es muy fácil de hacer con Filmora. Para poner este video dentro del programa pulsamos importar archivos multimedia aquí presionamos sobre el video, damos un clic en abrir y el video aparece en la ventana principal el video lo ponemos en la primera línea de tiempo, presionamos coincidir medios ahora se ve el video y debajo aparece el audio de este video ahora echamos a andar el video, vemos que corre bien y después volvemos a detener el video ahora el cursor lo ponemos al inicio, para poner el video en reversa o en contrario con el botón derecho del mouse presionamos sobre el video y de todas las opciones que aparecen ahora pulsamos sobre velocidad y duración destacamos reproducir video clic en reversa en la ventana que aparece ahora pulsamos en ok, echamos a andar el video y vemos que el video ahora está corriendo totalmente en reversa, como usted puede ver poner un video desde el final hasta el principio con Filmora es muy fácil de hacer si usted sigue paso a paso este video así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo se hacen las imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo convertir un video normal en negativo y este link para aprender cómo recortar un trozo de video con mi teléfono con cut video y este link para aprender cómo reducir un video a menos de 64 megabytes en el mismo whatsapp ¡Gracias! 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 ¡Gracias!